La ira china, la ira china es otra cosa, amigo. La ira china, la ira china es otra cosa, amigo. Bailando, la vez es una fiesta, con la fiesta. La vida está, por el vida en las veces, este día. La vida es tu vida, la vida es tu sueño y la alegría. La ayuntas. Usá lo que hay, mete la botella. ¿No? Si no. ¿Este tiene más que necesito? ¿Cuál es la bola? Claro que era en un precio. Si, pero si no. No me da... Ay, todo está bien y nada está mal A la medida justa y como a ti te gusta Todo está bien, todo está rico Ay, pero qué rico, dime Todo esto bien, si goza tu melodito Dice, ay, la gente dice por ahí Que mi mecánica te está gustando Y no se salga hasta cuando, pero bajando Todo está bien, todo está bien, todo Todo está rico, pero qué rico Todo esto bien, si goza tu melodito Dice, ay, pero qué clase rumba La que yo cogí anoche Ay, te traigo un cincín, no hay nada que baile La que yo cogí, pa' que te lo cogí Todo está bien, todo está bien Tome trago, contarte quieto Todo está bien, contarte quieto Pacheco, todo está bien Atención Y dice, y dice Todo está bien, todo está bien Que no hay nada que baile Que si, si, para que tu dos, se y si Como se gozan Miren, eso es así, me hay que estimular Que no se hace así, me hay que cantar Pero ya para mi gente de juliano Que el qui, en tu lado Que el tu amor Salga, que goza de la Oye, mira, escucha lo que me pasó, aquello no, aquello no, aquello no, está malado, tranquilo, yo voy a mí, si yo sigo en los brazos, aquello no, aquello no, aquello no, hay en la guerra se me cuenta, tranquilo, tu bolsillo se trabajó pa' que te intenta, ya, la vida cambió, dice, ahora soy yo, ahora soy yo, mira, díselo, señor, ya, ya, la vida cambió, mira, eso no soy yo, ahora soy yo, ahora soy yo, la gente me dice que no, pero qué dice la mitad, yo lo vengo a pol меня fresca, yo lo vengo a pol mar fresca, los ponis, hay tierna que viernes, vienen ellos a suera, yo lo vengo a la bola, atención, y dicen que, amiga, Es una payasa Es una pesada Hay con mi gente de la lisa Las cosas se puso buenas Es una pesada No hay nada No hay nada Yo vengo con la playa fresca Y como vengo con la playa fresca Yo vengo con la playa fresca Suave, tranquilo Yo vengo con la playa fresca Suave, a mi manera Yo vengo con la playa fresca Y como vengo este año, mamá Yo vengo con la playa fresca Ay, la gente me dice que yo no Yo vengo con la playa fresca Yo vengo con la playa fresca ¿Vengo color? ANDERID& Amir Yer Cabe Yer Yer